¡Hola a todos! Iniciamos con el atacante Salomón Rondón que oficializó su salida del 6K a Moscú de la Premier League de Rusia con este video que compartió en sus redes sociales. El vino tinto se despide con 4 goles y 2 asistencias repartidas en 10 partidos disputados en el torneo local. Por el momento tendría que regresar al club dueño de su ficha con el que tiene contrato hasta 2022, el Dallian Pro que suma 4 derrotas y una victoria en el inicio de la temporada en la Superliga de China. Pero lo más probable es que Rondón se ha cedido nuevamente. La periodista María Ferro informa que habría interés por parte de clubes importantes de Italia, Inglaterra y España. Ya veremos qué pasará. Otro que culminó contrato es Wilker Ángel con el Akhmat Grozny. No renovará y al parecer ya se despidió del equipo ruso. Actualmente se encuentra como agente libre y estaría buscando fichar por un club en una liga con mayor nivel. En la primera división del fútbol ibérico, Darwin Machís entró de suplenta al 57 y repartió una asistencia en la caída del Granada 4-2 ante el Alapés. Por cierto, el oriundo de Tucupita está inmerso nuevamente en una polémica. Y es que ha sido denunciado junto a otras 5 personas por infringir presuntas lesiones y amenazas a los afectados. Por esta razón ha sido citado a juzgados el 21 de junio en plena Copa América. En la Liga Iberdrola de España, Gabriela García jugó todo el encuentro donde anotó con el Deportivo La Coruña que igualó 1-1 ante el Atlético de Madrid donde Deina Castellanos no fue de la partida por lesión. En la primera división de Portugal, Miquel Villanueva disputó todo el encuentro con el Santa Clara que goleó 4-0 al Farense. Con este resultado, el equipo donde milita el vino tinto culmina la temporada en la sexta posición y clasifican a la UEFA Conference League, un nuevo torneo europeo que iniciará la próxima temporada. El Sejka Sofía se coronó campeón de la Copa de Bulgaria. Adalberto Peñaranta está lesionado pero es parte del plantel e incluso disputó los cuartos de final del torneo. A falta de una jornada, Mario Rondón con su CFR Klug se coronó campeón de la Liga de Rumania. El atacante criollo suma su segundo título en dicho país. Tomás Rincón logró la permanencia con su Torino Fútbol Club disputando la totalidad de minutos en la igualdad a 0-0 ante el Alasio en la Serie A de Italia. El Toro culmina en la posición número 17 a un solo escalón del descenso. Durísima baja para la vino tinto, el defensor Jordan Osorio confirmó vía Instagram que no estará presente con la selección en la Copa América ya que actualmente se encuentra lesionado sufriendo un esquince en su tobillo derecho que lo ha dejado fuera de las convocatorias del Parma y probablemente fuera de las canchas por las próximas semanas. Una lástima, pero con esto, ¿cuál crees que debería ser la dupla de centrales de Venezuela? ¿Crees que llegó la hora de Nahuel Ferraresi? Los estaré leyendo. En la Copa Libertadores, Deportivo Tachira completó un hito histórico propinando la mayor goleada realizada por un equipo venezolano en el torneo. 7 a 2 sobre el Always Ready Boliviano. Algo interesante es que ningún equipo del grupo ha ganado en Pueblo Nuevo. Los tantos por parte del Auri Negro fueron obras de Freddy Góndola por dos, Maurice Goba Villabenal, Gerson Ronaldo Chacón, Lucas Gómez, Michael Covea y Douglas Angarita. Por la visita descontó Bander y John Jairo Mosquera. Por cierto, otro dato interesante es que suman la mayor cantidad de goles para un equipo venezolano con 12 desde que son seis partidos en esta fase. Con este resultado, el equipo criollo momentáneamente marcha líder del grupo B con 9 puntos. ¿Qué significó esta contundente victoria en Pueblo Nuevo y qué se le puede decir al pueblo venezolano? Bueno, la victoria creo que significa para nosotros la posibilidad de seguir soñando con los octavos de final. Creo que era un partido importante para nosotros por la posibilidad de llegar a 9 puntos, de seguir peleando en un grupo tan cerrado. Y bueno, por suerte pudimos hacer una ventaja amplia que nos da la posibilidad de mantener la ilusión y de ir a Paraguay con la convicción de que lo vamos a lograr, de que vamos a continuar en la Copa Libertadores, de que los octavos de final están ahí cerca y que tenemos una gran posibilidad de la cual depende de nosotros. Y para el mundo del fútbol de nuestro país que no dejemos de creer y que sigamos trabajando. Creo que son momentos que hay que aprovecharlos, son triunfos que seguramente nos llenan de alegría, pero hay que saberlo manejar porque el fútbol cambia de un momento a otro. Nosotros en algún momento en el torneo local perdimos por 5 goles de diferencia y sentíamos que estábamos muy por debajo de lo que pretendíamos. Hoy marcamos una diferencia de 5 goles en un partido internacional y no nos debe cambiar ni lo que nos sucedió antes ni lo que nos ha sucedido hoy. Simple y llanamente seguir creyendo, seguir confiando en nuestro trabajo, ilusionándonos día a día con lo que hacemos y teniendo la fe puesta en el grupo de futbolistas que hoy me toca dirigir, me toca llevar y creo que estamos súper contentos por lo que ellos han logrado el día de hoy. Por otro lado, Deportivo La Guaira cayó derrotado 3-1 ante la América de Cali, donde Joel Graterol disputó la totalidad de minutos y completó un buen partido. Con este resultado, lamentablemente el conjunto naranja cae a la última posición del grupo H y se quedan sin posibilidades de avanzar a la siguiente ronda. Jesús Ramírez entró de suplente al minuto 84 y anotó su tercer tanto del torneo con Coquimbo unido que aplastó 7-1 al Santa Cruz en la primera vez de Chile. El joven Darwin Mateus disputó 70 minutos donde repartió su primera asistencia con el Atlanta United 2 que goleó 5-0 al Tulsa en la USL Championship. El presidente de la Comepol, Alejandro Domínguez, anunció que las vacunas Sinovac contra el COVID-19 ya fueron donadas y están en Venezuela para que jugadores, técnicos, asistentes, árbitros, personal operativo y funcionarios tengan la oportunidad de ser vacunados.